¿Qué es la capacidad de respuesta inmediata? El llamado inmediato a la compañía de bomberos, a la Policía Nacional, al servicio de atención inmediata, al SAMU que tiene Minsa, puede ser el Salud, a las organizaciones que les corresponde, a los mismos municipios que deben tener una brigada de emergencia aparte de la que existe en Defensa Civil. Siempre debe haber una contingencia porque los fenómenos naturales o fortuitos no avisan. Esto tiende a continuar el desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, la implementación es importante, la capacitación y estar permanentemente alerta durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, hace que la ciudadanía sienta que la confianza en la respuesta de sus autoridades va a dar lugar a un mejor resultado. Esto también nos lleva a que estemos preparados y un llamado a la población, aunque ante la ocurrencia de un hecho, pues no escatimen y llamen, pidan el apoyo, pidan el auxilio que se les brindará dentro de lo que corresponde a las funciones que desempeña. Un saludo especial a todo el personal de Defensa Civil y del COE y mis más sinceras congratulaciones por ese trabajo denodado. Muchos de ellos, pese a la juventud, con aquellos que tienen experiencia, es un cúmulo dentro del trabajo que da lugar a una respuesta inmediata al resultado que la comunidad conoce, especialmente en la provincia de Trujillo.